Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Ilu y hoy para hablarles sobre la ayuda que necesita Venezuela. ¿Realmente lo necesita? Lo vamos a hablar aquí. Hace poco estaba terminando de ver el análisis del señor Carlos Alberto Montaner, que es un analista en este tipo de casos, que habla sobre la crisis que enfrenta Venezuela, y ha dejado en claro que es obvio de que sí, no es una artimaña estadounidense todas las pruebas que demuestran que Venezuela sí necesita la ayuda humanitaria. Hace poco el señor, el dictador Nicolás Maduro, bloqueó el paso que da a que esta ayuda humanitaria llegue a Venezuela. Fue bloqueado con la ayuda de sus sicarios privados, los militares. Ese paso ha sido fuertemente bloqueado con una excusa ridícula y barata, que es la siguiente, de que ese paso, de que esa ayuda humanitaria, iba a ser el motivo por el cual Estados Unidos entraría por ahí, las tropas estadounidenses, que iba a ser el caballo de Troya, pero nada más lejos de la realidad. Ya hemos hablado de eso y que sería absurdo atacar de una manera tan baja y que obviamente eso iba a dejar tanto mal parado como a Juan Guaidó, que es el presidente legítimo interino de Venezuela, como a Estados Unidos. Sería un suicidio en términos de publicidad a su imagen, tanto de él como servidor público, a Juan Guaidó, como de las personas, sus colaboradores, quienes lo reconocen como presidente interino. Sería absurdo que eso ocurra. Entonces el señor Juan Guaidó dio las siguientes declaraciones. Guaidó endurece su discurso hacia militares por bloqueo de ayuda humanitaria. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, les dijo a las Fuerzas Armadas que impedir la llegada de la ayuda los convertiría en casi genocidas. Y es cierto. Pero tenemos que tener algo en cuenta. Este grupo de sicarios privados que tiene el señor Maduro, lamentablemente es muy tarde para muchos de ellos, porque muchos de estas personas se han acostumbrado a golpear a quienes ya no pueden pelear. Se han acostumbrado a reprimir y muy posiblemente muchos de ellos estén metidos en el narcotráfico. Muchos de ellos han hecho de esto un crimen organizado. Al mismo tiempo, el régimen de Nicolás Maduro mantiene bloqueada la entrada de la ayuda humanitaria que se encuentra almacenada en el centro de acopio de Cúcuta. El presidente interino, Juan Guaidó, hizo un llamado a los militares para que abran el puente fronterizo de Tienditas. Y es que claramente tenemos una prueba más de que el servicio militar, los militares, están al servicio del dictador. Están al servicio de Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque siendo Juan Guaidó el presidente interino de Venezuela, a quien deberían de hacerle caso es a él, no al dictador. Pero obviamente también esto demuestra algo más de que si están ahí haciéndole caso, obedeciendo las órdenes del dictador Maduro, es porque tienen un interés de por medio. Es porque hay algo que Nicolás Maduro les da, les provee, y que por eso tienen que hacerle caso. Ya se descubrió también de que quienes no le hacen caso, su familia corre peligro. Eso ya se sabe. Información que nos dieron los pocos militares que pudieron escapar al exterior, a otros países. Eso es una realidad en Venezuela. Quienes no obedecen a Nicolás Maduro, perecen. Su familia sufre. Y en el peor de los casos, mueren. Aquí tenemos una noticia similar. Juan Guaidó califica de genocida a Maduro por bloquear la ayuda humanitaria. Y es que realmente Venezuela necesita esta ayuda. Porque según Maduro, todo esto no es más que un circo, no es más que un drama, un teatrito realizado por Estados Unidos. Y Evo Morales le cree. Le cree porque hace poco él menciona lo siguiente. De que el problema en Venezuela no es Maduro. De que el problema en Venezuela es Estados Unidos. Que se quiere robar el petróleo de Venezuela. Pero claro, el petróleo que ya está siendo regalado a China y a Rusia. Una pequeña incoherencia. Pero bien, vamos a ver esto. Miles de venezolanos se sumaron a la red de voluntarios para distribuir la ayuda humanitaria. Escuchen esto. En tan solo dos horas, más de 20.000 personas se inscribieron en la página web que lanzó la oposición. Es decir, lanzado por personas afines a Juan Guaidó, al presidente interino de Venezuela. Lo hizo de esta manera. Lanzó una página para que la gente se inscriba quienes quieran quienes quieran recibir y ayudar la ayuda humanitaria. Miles de venezolanos se inscribieron este domingo en la red de voluntarios que espera distribuir en el país alimentos y medicinas donados por otros gobiernos de la comunidad internacional. El presidente interino Juan Guaidó anunció este domingo la activación de una página web para agilizar el registro de quienes quieren participar en la distribución de la ayuda humanitaria. Apenas pasadas las dos horas del lanzamiento del sitio, el dirigente opositor indicó que se superaron los 20.000 voluntarios inscritos. 20.000 voluntarios en dos horas. Esta plataforma se suma a las asambleas que comenzaron el sábado para acelerar el censo de voluntarios que trabajarán gratuitamente en la entrega de las donaciones que siguen acumulándose en la frontera con Colombia. Es decir, que la ayuda ya se ve que existe. La ayuda ya está ahí, está a la puerta. En la puerta de Venezuela. Entonces no entiendo yo cómo es que Maduro sigue bloqueando, permite eso, esa es tontería, cuando se ve que la ayuda existe, que la provisión es real, que ya llegó. Dentro de esas cajitas no vas a encontrar un militar estadounidense, no vas a encontrar un marín. Además de la ciudad colombiana en Cucua, se espera que la ayuda humanitaria comience a concentrarse en los otros dos centros de acopio, uno en Brasil y otro en una isla del Caribe todavía no determinada. Es decir, que este no será el único centro donde puede ingresar la ayuda humanitaria. En este sentido, Guaidó anunció que estos productos comenzarán a entrar al territorio del país en los próximos días, pese a la negativa de los altos mandos de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana y Maduro, que considera esto un show político en su contra, es que es de lo más cínico y de lo más sinvergüenza decir que todo esto sea un show en su contra, que quieren dejarlo mal. Es una vergüenza su forma de argumentar de Maduro. La ayuda está en especie en los centros de acopio y esperamos que en los próximos días tengamos el primer avance de ingresos de la ayuda humanitaria, manifestó a periodistas tras acudir a una misa dominical en Caracas. Y es esta la manera en la que sigue bloqueada, sigue bloqueado el paso para recibir la ayuda. ¿Qué opinas tú? 20.000 voluntarios en dos horas. Me imagino que eso puede servir como prueba de que existe bastante necesidad en Venezuela. Una de tantas, una de tantas, porque hay muchas más pruebas en las redes sociales, grabadas por los propios venezolanos que viven allá, que lo sufren y que no están orquestando un plan, una conspiración para derrocar a Maduro. Es una realidad que están sufriendo, que les falta medicina y que les falta el alimento. A los chavistas no, por supuesto. A los chavistas no. Ellos aprovechan del régimen. Les ayuda. Les ayuda bastante pertenecer al chavismo, ayudar a Maduro. Es que también no tienen otra opción. O es eso, o es pasar hambre. O es ayudar a Maduro, apoyarlo, o es sufrir, ver sufrir a tu familia, pasar hambre, no tener medicinas. Lamentablemente, muchos no lo hacen por gusto, sino por necesidad. ¿Qué opinas tú? Muchas gracias por ver este video, un cordial saludo y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!